¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, muy bien. Me gusta saludarlo, doctor. Nos agarró la hora de los comentarios, pero a ver, platíquenos. Yo decía ahorita, pues se fue lo mejorcito que tenía la 4T con Santiago Nieto y llega Pablo Gómez. La salida de Santiago Nieto y la llegada de Pablo Gómez, doctor. ¿Por dónde empezamos? Sí, yo coincido en que Santiago Nieto fue un buen funcionario, muy profesional, con mucho tiempo de estar haciendo lo que estaba haciendo. Y había mostrado, por lo menos aparentemente había mostrado, pues una gran rectitud profesional. En parte, por eso también salió el gobierno de Peña Nieto, pues él se había metido a averiguar Odebrecht justamente, casi que Peña Nieto no crea que se supiera nada, y en parte por eso salió. Bueno, básicamente por esa razón salió del gobierno de Peña Nieto. Ahora, creo que estaba haciendo también un buen trabajo en general. Siempre queda la cosa que hemos dicho de que ese tipo de información, la información que se tiene comprometedora a ciertos funcionarios, se puede usar políticamente. Pero quizá esa era ya decisión del propio presidente. El ejemplo típico fue cuando investigaron los casos al ministro Medina Mora, al ministro de la Suprema Corte, y le dijeron, pues aquí te encontramos una gran cantidad de cosas, te vamos a congelar tu cuenta, hasta que eso debe haber sido ya decisión del presidente. No creo que ese tipo de decisiones las hiciera Santiago Nieto. Es decir, ¿qué te parece si te sales de tu cargo, renuncias, te descongelamos tu cuenta, te damos impunidad, impunidad de todo lo que haya habido ahí sucio, y eso nos permite meter a una persona nuestra? ¿Qué es lo que pasó? Porque podemos seguir con la pregunta de decir, oye, si tanta corrupción tenía Medina Mora, al grado de que le congelaron sus cuentas, y que tuvo que abandonar su cargo, pues ¿qué pasó con eso? ¿Por qué no continuó? ¿Por qué no se siguió hasta el fondo? Bueno, ¿por qué es el uso político, este tipo de cuestiones legales que hace el presidente López Obrador? ¿Esas son decisiones o eran decisiones de Santiago Nieto? No lo creo. Yo creo que él hacía su trabajo, investigaba, entregaba los informes, y López Obrador decidía que se sea con eso. Yo sí creo que fue un buen funcionario, y entonces viene la especulación de por qué se le quita ahora. Por supuesto, la versión así más natural, la versión más lógica, es comprudente, es una duda muy ostentosa, es algo que va en contra del discurso de este gobierno, a eso le molesta López Obrador en general, y además había invitado gente muy poco bien vista por López Obrador, el daño del universal, por ahí algunos empresarios, gente del PRI, en fin, adversarios del gobierno, que Santiago Nieto pudo haber dicho, bueno, pues son del gobierno, pero no son mis adversarios, no son mis enemigos, pues se va a haber conocido desde el tiempo atrás, y decir, oye, pues te invito a mi boda por aquí, por allá, gente académica, en fin, pero muchos de ellos efectivamente adversos a el actual gobierno, entonces se dice, eso más el incidente del avión, aquello ya se hizo un escándalo, que refleja justamente lo contrario de lo que predica este gobierno, y entonces López Obrador, pues ya decidió mejor quitarlo, bueno, esa es una hipótesis, la más simple, la más lógica, la más natural, y decir, bueno, pues igual no exagera a López Obrador con ese tipo de cosas, deshacerse de un buen funcionario que le estaba cumpliendo muy bien, funcionando muy bien, pues por un detalle ahí de imagen, en fin, puede ser, no descarto que algo de eso, o que eso haya sido la principal razón, pero también hay algunos otros, tampoco descarto, que están diciendo, pues lo que pasa es que ya se estaba metiendo, y ya tenía información, de mucha gente de la propia 4T, es decir, propio gobierno, ¿de quién sí sabíamos que se estaba metiendo? Pues del propio Gers Manero, sabíamos que había ahí una rivalidad muy fuerte, de Gers Manero con Santiago Nieto, Santiago Nieto se quejó, y a veces le haber dado paso, le haber dado vista a varios casos, y que Gers Manero siempre y socialmente los ignoraba, lo dijo públicamente más de una vez, o sea, sí había una rivalidad ahí, pero el propio Santiago Nieto, estaba investigando algunas cosas de Gers, que no parece que estén muy limpias, al grado del cual se especulaba, que a Gers Manero no le ha ido nada bien, no ha conseguido realmente nada, no ha salido mal lo de los hoy, ya lo vimos, etcétera, que se estaba especulando que Gers saldría de la Fiscalía, y sería sustituido por Santiago Nieto, o sea, Nieto, eso es lo que se estaba hablando en las últimas semanas, desde que ocurrió lo de los hoy, el del CUNAM y todo eso, eso era lo que estaba en el ambiente, digamos, ¿no? Eso es un dato interesante, doctor, tengo que hacer un corte y vuelvo con usted, ¿me permite? Claro que sí. Estoy hablando con el doctor José Antonio Crespo, respecto a la llegada también de Pablo Gómez, quien es la posibilidad, ese dato no sabía, de que pudiera él sustituir a Gers Manero, los encontronazos que había, y ojo, porque es la unidad de inteligencia financiera, la que estaba investigando la corrupción heredada, un exfuncionario de Enrique Peña Nieto también, que exactamente había salido por hacer bien su trabajo, y aquí lo habían contratado por hacer bien su trabajo, y la atmósfera que rodeó la boda lo saca, y lo que preocupa es quien llega también. Volvemos con el doctor José Antonio Crespo, y más información aquí en Proyecto Puente. Álmate con el mejor buen fin en Liverpool, y aprovecha hasta 40% de descuento en una gran variedad de artículos. En todo momento, Liverpool es parte de mi vida. So this is the book for our festival. Let's do our best and have fun with it. You look like parents who would do anything to achieve academic success in your children. Let me introduce you to IB. An international program that challenges students by providing a rigorous and high-quality education. Research from world-leading universities shows that IB students are more likely than their peers to succeed in college. We work closely with our students to develop inquiring and knowledgeable young people who are motivated to succeed. And you know what? Your children can be part of the IB world too. Here at Kask and Alerce. What are you waiting for? All right, kids. Have any questions? Sabemos que lo extraordinario se define con los pequeños detalles. Aquellos que nos hacen felices, nos complementan y disfrutamos día a día. Es así como en Alto Sano se vive lo extraordinario, con la infraestructura de un diseño armónico y un espectacular centro de ciudad que lo tiene todo. Conoce Alto Sano, el nuevo hermosillo. Lotes residenciales y departamentos. Alto Sano. Vienes, te quedas. Visita alto sano.com.mx En Dental Millennium, estamos orgullosos de trabajar para ti. Asiste a una valoración sin costo y conoce los servicios dentales que tenemos para ti y para toda tu familia. Visítanos en Boulevard Colosio, número 100, local 2, Colonia Villas de Parras o llámanos al 6622-64-8908. 6622-64-8908. Dental Millennium, tu sonrisa en manos expertas. Inercia Curves, tus atuendos favoritos en tu talla ideal. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales. En Hermosillo, en Galerías Mall, Morelos, Sun Mall o en el centro de la ciudad. Y en Nogales, en Galería Norte. Ropa, calzado y accesorios para el público curvy. Inercia Curves, destaca lo mejor de ti. La grandeza se da con los años, pero sobre todo con el esfuerzo. Con la dedicación de cientos de colaboradores y la confianza de nuestros clientes. Comestibles Maldonado, 45 años de compartir lo natural en ti. Contacta y cotiza al teléfono 6622-898950. Dona al Banco de Alimentos. PowerStain, paneles solares. ¿Quieres que tu casa y tu oficina estén frescos todo el verano? Sin preocuparte por el recibo de luz, en PowerStain Paneles Solares te asesoramos. Únete a las empresas preocupadas por el medio ambiente. Invierte en paneles solares PowerStain. Contáctanos por WhatsApp 6621-9524-19. 6621-9524-19. Con más de 25 años protegiendo la vida, la familia y el patrimonio de nuestros clientes, somos Master Guard, líder en sistemas de seguridad. Nuestra trayectoria, experiencia y profesionalismo nos respaldan. Con su hogar o negocio bajo nuestra vigilancia, usted puede vivir tranquilo. Sistemas contra robos, tecnología de punta, comunicación instantánea y respaldo 24-7. Todo desde su celular con nuestra app. Tenemos opciones que se ajustan a todas las necesidades. Para más información, llámenos al 6622-1750-17. www.masterguard.com.mx Esta hora de información fue presentada por Farmacias ISA. Medicinas al mejor precio. Regresamos con más información a Proyecto Puente. La multiplataforma informativa digital más importante del noroeste de México. Siete de la mañana con 50 minutos. Volvemos del corte. Ya llegó también por acá el titular de Defensor Legal sobre la cartera vencida, las implicaciones y cómo aplicarla. Bueno, cómo recuperarla. Ahorita voy con esta interesante plática. Todo sobre las manifestaciones de la SESON y más. A ver, está el doctor José Antonio Crespo analizando el contexto de la salida de Santiago Nieto, el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y quién llega. Y como también Santiago Nieto, había una atmósfera que se decía que podía ser el relevo de Alejandro Gers Manero. Y hubo una tensión también al interior del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador. Al respecto, doctor, ¿y quién llega? ¿Cuál es el perfil de quién llega, doctor? Pues se ha dicho, bueno, de Pablo Gómez, que su principal problema es que no tiene experiencia y él mismo así lo reconoce. Que dice, yo he sido prácticamente todo su día desde que ya está pues en los partidos opositores, incluso antes del PRD, como legislador, se le ha pasado como diputado, senador, senador, legislador en general, una carrera parlamentaria. ¿Qué se le puede reconocer como brillante? ¿Qué se le puede reconocer? Bueno, también hay muchos problemas ahí. Lo que necesito es decir, aguarda que votó por esto, votó por esto, otro, cosas que iban a encontrar en la izquierda. Votó por la ley Televisa, por ejemplo. Este votó en parte también, no hay por la ley educativa del pacto. A ver, esto está interesante, doctor. ¿Se puede sacar un poco más el teléfono? ¿Se escucha un poco no tan nítido? A ver. Sí, sí. Es una trayectoria general buena la que tiene como legislador. Tiene gran experiencia, tiene muchas tablas. Pero el problema que se está diciendo es, no tiene experiencia para este tipo de cosas. Esta cuestión de las finanzas, de buscar, digamos, los dineros, los dineros sucios, los lavados de dinero, etcétera, pues es muy técnico, es complicado. Yo no tengo ninguna experiencia al respecto. Entonces, ese es el primer problema que se le ve. ¿Qué va a hacer con todo eso? Si él seguramente se va a asesorar, pero no es lo mismo que tú saber lo que estás haciendo, por dónde buscarle, qué hacer con la información, cómo comprobarla, etcétera. No tiene experiencia. Ese es el primer punto. Y lo que se dice también un poco es que su posición política de absoluta lealtad, ahí sí, con López Obrador, desde siempre se conoce desde jóvenes, etcétera, y su disposición política muy crítica de los opositores puede incidir en mayor medida que lo que se encuentre, que los datos, que la información que se vaya a obtener se use políticamente. Él se ha manifestado, digamos, en muchos tuits de manera muy dura, muy fuerte, pues con varios de los supuestos adversarios de la 4T, entre otros, por ejemplo, Lorenzo Córdoba, no vaya a pasar que diga vamos a buscarle a ver qué le inventamos a Córdoba o que cualquier movimiento de dinero lo empiecemos a manejar con un dinero sucio, y irnos contra él, porque evidentemente lo tienen entre ojo y ojo. A Córdoba, que es algo que también se decía que les molestó, por ejemplo, que se casara, digo, yo ya no sé, en tanto relajo que hay en este gobierno, en tanto desorden, que sí sea cierto y que no. Pero que se haya casado Santiago Nieto con una consejera, justamente que fue de las que votó para quitarle el registro a Félix Salgado Macedonio, pues también, así como decir, oye, pues tú te estás juntando y te llevas con los adversarios. Recordemos que en este gobierno, el que no está con el gobierno, no está contra el gobierno. Entonces, eso también se menciona que tenía demasiados amigos, amistades y hasta esposa que son empresarios de la 4P desde la perspectiva del observador. Entonces, con Pablo Gómez va a ser exactamente lo contrario. Pero se implica el riesgo, quizá mayor que con Santiago Nieto, de que la información se pueda obtener, primero, que sea información fidedigna, bien obtenida, etcétera. Segunda, que se puede usar políticamente. Ese dato también es muy importante porque, a ver, la respuesta de Félix Salgado, Macedonio, sí vio el tuit, ¿verdad, doctor? Sí. En donde dice, por ejemplo, la que me tumbó se lo llevó entre las patas. Feliz luna de miel y que vive el amor. Cayó un apóstol y entró otro. Dios es grande. Vaya mensaje, ¿eh? Y tomando en cuenta, entonces, uno pudiera decir que fue fortuito, que fue algo ajeno y el manejo del poder es el poder, doctor. ¿Cómo sale Santiago Nieto, entonces? Así es. Obviamente, refleja venganza de parte de Félix Salgado contra la consejera Carla Humphrey. Pero el hecho que sea la esposa de Santiago Nieto, pues es como casi casi decir, pues qué bueno, ¿para qué te andas metiendo con esas personas? Qué bueno que ahora ya te costó políticamente. Así debe de haber muchas personas en Morena. Bueno, ya lo vimos en la comparecencia con Lorenzo Córdoba. Morena odia al INE y resulta que la esposa de Santiago Nieto, pues es una de esas consejeras. No digo que esa sea la razón principal, sino que contribuye a una visión ya más bien adversa que pudo haber ido adquiriendo Santiago Nieto, precisamente por no tener una posición tan maniquea como sí creo que la va a tener Pablo Gómez. Pues, conclusión, doctor. Entonces. Yo sí creo que eso está reflejando un cierto desorden de este gobierno en lo que cada vez estamos viendo los palos de ciego, cambios así, pues, no muy racionales, este, posiciones más radicales del propio López Obrador. Es decir, le noto un mayor enojo creciente de que las cosas no le están saliendo como él quiere. Vemos esto también de haberle quitado dinero al INE. Es justamente la cantidad más o menos que se requiere para la revocación de mandato. Entonces, el INE ya dijo sin ese dinero no puedo hacer ese ejercicio como un poco se vio con la consulta de agosto. Y se la quitan, lo van a culpar de boicotear o de no hacer bien la revocación de mandato al INE pero un elemento más que ataque contra el INE. En fin, yo sí siento que López Obrador se está radicalizando en la medida en que no tiene todo el control que sí tenía la primera mitad. de su gobierno y que las cosas no parecen que le estén saliendo como él quisiera. Se puede venir una radicalización. Usted ve. Yo creo que estoy viendo, sí. Una persecución en endurecimiento entonces, el garrote. Sí, también. Pero en esa medida estamos viendo como más desorden en lugar de más control de parte del gobierno. Bueno, lo de Lozoya también reflejó un poco de desorden. Salió, generó el escándalo, lo meten a la cárcel y jurídicamente no cambió nada. Es algo interesante. Lo metieron a la cárcel por una razón estrictamente de opinión pública, mediática, porque él no violó la ley al salir al restaurante con imprudencia. Pero ahí la culpa era de la propia fiscalía que le permitía salir fuera de su domicilio. Eso irritó mucho a la gente y ahora lo meten a la cárcel, pero al mismo tiempo le siguen validando sus testimonios, por ejemplo, en contra de Anaya. Oye, pues si está cumpliendo, se supone, si está dando elementos que tú insistes en que son válidos para irse contra Anaya, pues ¿por qué le quitaste la categoría de testigo protegido, ¿no? O de colaboración. Pues por lo del UNAM. Oye, pero lo del UNAM no era ilegal. Pues sí, pero hizo mucho escándalo. Entonces, yo sí estoy viendo un desorden en el gobierno, un desorden creciente. Muy interesante, doctor, como siempre, escuchar su opinión. Estamos en contacto y gracias. Buenos días. Claro que sí, que les vaya bien. Buenos días. Igualmente, suscríbase al canal de YouTube, es gratis, le recordamos por todas partes, presente Proyecto Puente. Corte y volvemos. Todo sobre el Icesón, la manifestación de ayer y la respuesta del gobernador, se la voy a tener aquí en Proyecto Puente. También, es miércoles de Puente Animal, sobre este monumento al perro que hicieron en el Parque Madero. Los memes que nos hicieron sobre la visita a Tucson, se los voy a poner, están buenísimos. Volvemos. Farmacias ISA, medicinas al mejor precio. Ármate con el mejor buen fin en Liverpool y aprovecha hasta 40% de descuento en una gran variedad de artículos. En todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Ven a Magic Forest y conoce nuestras distintas áreas de diversión. Videojuegos, pared para escalar, mini disco, mesa de hockey, área para bebés, albercas de pelotas, laberinto gigante y área de snacks. Te esperamos en Boulevard Luis Donaldo Colosio, Colonia Santa Fe. Tercer piso de Andenes Hermosillo. Encuéntranos en redes sociales como Magic Forest Kids. Todos los días tenemos promociones. Inercia Curves. Tus atuendos favoritos en tu talla ideal. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales. En Hermosillo, en Galerías Mall, Morelos, Sun Mall o en el centro de la ciudad. Y en Nogales, en Galería Norte. Ropa, calzado y accesorios para el público curvy. Inercia Curves. Destaca lo mejor de ti. Para esas tardes de café con los amigos, esos antojos de oficina o ese día especial, Panadería y Pastelería Fondat. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales. Calle General Piña, número 241, Boulevard Villabonita, 466A, Boulevard José María Escriba, número 181, local de Colonia Las Palmas o en Calle Quinta Mayor, número 158, esquina con Boulevard Las Quintas, Panadería y Pastelería Fondat. Tu nueva instalación de paneles solares es 100% deducible de impuestos. Ahorra y ayuda al medio ambiente. Cotiza hoy en Greenergy, paneles solares. Envía tu recibo al WhatsApp 6624-336571 6624-336571 Compra mejor en Santo Valle, las frutas y vegetales más frescos en la cosecha, los mejores cortes en la carnicería y todo para tus mejores momentos en Celebra. Compra mejor y a precios excelentes en Santo Valle. ¿Estás en búsqueda de uniformes escolares, industriales o confecciones especiales para tu empresa? General de Uniformes es la opción ideal para ti. Con 20 años de experiencia en el mercado y las mejores marcas como Dickies y Calzado Riverline, General de Uniformes es proveedor de soluciones. Visítanos en Hermosillo en Heriberto Aja número 59, esquina con Avenida Puebla, Colonia Centro, o en Avenida Veracruz 284, entre Ignacio Romero y Reforma, Colonia San Benito, y en Ciudad Obregón, en Boulevard Rodolfo Elías Calle 119C, entre Durango y Filipinas, Colonia Centro. General de Uniformes. ¿Ya conoces Mariscos el puerto? Somos una nueva opción en Platillos del Mar. Creaciones de cocinas de autor, hechos con dedicación y pasión, al igual que nuestra fascinante mixología. Te invitamos a disfrutar de una experiencia única y exquisita, contamos con reservados para tus eventos y un amplio estacionamiento. Estamos en Boulevard Rosales, número 180, frente a la secundaria 24, pasando la curva del Auditorio Cívico. Regresamos con más información a Proyecto Puente, la multiplataforma informativa digital más importante del noroeste de México. Volvemos con más información aquí en Proyecto Puente. Saludos, ahorita vamos con las interacciones porque vamos con muchísima información pendiente. Así recibieron al presidente Andrés Manuel López Obrador en la ONU. Una parte fue entre música y porras festejo y otras partes también fue a buchillo en el avión. A ver, primero las porras. ¡Gracias! 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 Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales exclusión, desigualdad y conflictos y este fue el abucheo también que le hicieron en el avión y esto fue lo que propuso lo que propuso el presidente en la ONU adelante es necesario que el más relevante organismo de la comunidad internacional despierte de su letargo y salga de la rutina del formalismo que se reforme y que denuncie y combata la corrupción en el mundo que luche contra la desigualdad y el malestar social que cunden en el planeta con más decisión, profundidad con más protagonismo con más liderazgo nunca en la historia de esta organización se ha hecho algo realmente sustancial en beneficio de los pobres pero nunca es tarde para hacer justicia hoy es tiempo de actuar contra la marginación atendiendo las causas y no sólo las consecuencias a tono con esta idea en los próximos días la representación de México propondrá a la asamblea general de las naciones unidas un plan mundial de fraternidad y bienestar es parte del resumen de la visita del presidente de la ONU una visita histórica también o cómo ponderarla doctor Lorenzo Mayer un gusto como siempre cómo está bienvenido buenos días buenos días ¿por dónde empezamos? por el principio vaya el símbolo quién sabe cuál es el principio pero empecemos por donde se pueda la presencia del presidente no en la ONU es decir es la primera vez que va el presidente bueno sí y creo que se vienen de vez en vez salir al exterior no es algo que le guste creo que es uno de los presidentes que menos viajes al exterior ha hecho no busca el reflector internacional más que en ocasiones como esta es la mitad del sexenio y realmente no ha usado el escenario internacional no es ese su su hábitat natural él ha expresado algunas ocasiones que la base política que lo sostiene y por lo que veo en las encuestas lo sigue sosteniendo no es una que le guste que ande el presidente en el en los foros externos México ya tiene una experiencia bastante poco afortunada al respecto el presidente Echeverría bueno vaya que si viajó le gustaba viajar y le gustaba viajar con una gran comitiva se hablaba entonces de los aviones de redilas porque iba el presidente a un en la gira y se llevaba 50 60 agentes pero que sacó México de todo eso nada el en fin la figura del presidente si fue alumbrada por los reflectores pero básicamente internos y ese es un punto importante los viajes las giras presidenciales son más asuntos para consumo interno que externo México y aquí vamos a les propongo pues ser realistas en su en el análisis en el mundo externo lo que realmente sigue funcionando es la política del poder el poder duro como se le llama en la teoría comparándolo con el o al lado del poder blando México tiene poder blando pues supongo que sí pero poder duro no no estamos en esas en esas ligas así que el universo internacional básicamente se mueve en función del poder duro es decir el poder económico el poder militar y nosotros no lo tenemos ni lo podemos buscar entonces el mundo externo es para México más bien una zona de la que hay que defenderse hay que aprovechar las oportunidades cuando existen pero más bien el esfuerzo del gobierno y en particular de este presidente es hacia los asuntos internos arreglar la política interna salir como ahora a proponerle al mundo que adopte un plan como el que él está poniendo en pues en marcha en juego aquí en México el gasto social un intento de redistribución del ingreso un intento bastante moderado no parece ser que vaya a tener mucho eco creo que hay una razón ética moral para insistir sobre eso no está de más insistir en que la distribución de la riqueza es muy injusta en este mundo y que las razones de esa mala distribución se encuentran son históricas son las raíces del imperialismo que empezó ya en serio desde el siglo dieciséis y que fue en aumento hasta hasta el presente ya no con la brutalidad del siglo diecinueve y principios del veinte pero sigue funcionando el imperialismo entonces si la mala distribución de la riqueza es debido a un sistema global capitalista desde luego porque es cuando el capitalismo realmente florece se expande del siglo dieciséis a la fecha acumuló riqueza en algunos en algunas regiones en Inglaterra en particular pero en en Europa en general luego en Estados Unidos y fue dejando otras regiones muy al margen nosotros somos una de esas regiones marginadas y bueno el hacer un reclamo porque es un reclamo lo que hace Andrés Manuel López Obrador le dice a la ONU no ha servido para nada en esta materia de la justicia sustantiva que es la de evitar el la concentración de la riqueza y la permanencia de la pobreza pero pues o pudiera adoptarlo digo es decir es un debate interesante pudiera adoptarlo pero ya está muy grandecita para andar cambiando de de vocación la ONU nació de la derrota de Alemania y del eje en la segunda guerra mundial inmediatamente quedó inmersa en la guerra fría pero inmediatamente apenas y tuvo un respiro entre la firma de la paz con Alemania y Japón y el inicio de la guerra fría ya para 1947 estaba la guerra fría y es un foro en donde se discute eso no a balazos pero sí con discursos la guerra fría estuvo allí todo el tiempo ahora ya no hay ese ese factor pero ya se quedó la ONU con una historia que no es culpa de nadie en particular son las circunstancias internacionales las que generaron ese ambiente y bueno claro que ayuda a los refugiados claro que toman la UNESCO toma cartas en el asunto cultural y tiene organismos el consejo económico y social para temas que no son directamente lucha y amenazas de guerra etcétera pero sus divisiones internas la hacen muy ineficaz todavía no llegamos a la etapa que se inició con la Liga de Naciones después de la Primera Guerra Mundial y que luego siguió cuando la Liga fracasó siguió con las Naciones Unidas aún no llegamos a una estructura internacional en donde la política del poder deje de estar en el centro y sea otra una política de ayuda mutua de redistribución de las cargas y de las recompensas del que hacer de todos los días en todo el mundo realmente está muy concentrada la riqueza en unos cuantos países como dentro de cada uno de los países el nuestro es un buen ejemplo está súper concentrada entonces bueno no está de más el discurso y la propuesta de Andrés Manuel López Obrador pero pues tampoco podemos esperar que la que se haga realidad yo al menos no veo ninguna posibilidad que quede allí como una pica en Flandes aquí está la bandera de la propuesta mexicana como antes la carta de derechos y deberes de las naciones que en el pasado en árboló Echeverría que pues no quedó allí como un documento aquí la ventaja es que lo que Andrés Manuel dice en las naciones unidas es lo que hace adentro cuando Echeverría hizo su carta de derechos y deberes de los estados que presentó también en la ONU pues no lo hacía ni adentro ni afuera interesante esta perspectiva doctor y exacto lo que sí lo que se me hizo también yo creo pertinente lo que les dijo el presidente para concluir doctor que salga del letargue y la rutina y sí porque de repente pues se vuelto puro simbolismo el debate ese foro exacto que después de la segunda guerra mundial y de esa fecha en eso doctor a lo mejor dice usted también no creemos que impacte mucho pero al menos abre el debate doctor el debate está abierto desde hace mucho tiempo no puede salir de esa rutina porque tiene una división de la patada en su consejo de seguridad justo donde estuvo andrés manuel ahora la tensión es entre china y estados unidos antes era entre estados unidos y la unión soviética el consejo de seguridad mismo es una ficción que hace realmente francia y como gran potencia ya no lo es inglaterra que es la otra tampoco lo es durante un tiempo estuvo china que no era gran potencia ahora sí ahora sí lo es y la unión soviética desapareció se quedó rusia si es una potencia una verdadera potencia pero no es la gran potencia ahora los dos que realmente juegan y juegan duro sus fichas son estados unidos y china mientras no estén de acuerdo pues que puede hacer el poder blando de países como méxico frente al poder duro de países como china y estados unidos y que no están de acuerdo en las partes esenciales en el mantenimiento de la paz primero es el mantenimiento de la paz es lo más urgente en naciones unidas y no no lo puede hacer del todo lo otro es la justicia la justicia social mundial pero si no se ponen de acuerdo en la parte dura pues difícilmente van a ponerse de acuerdo en eso de un impuesto a las grandes empresas un impuesto a los ricos pues si no lo podemos poner nosotros aquí o sea pues una carga fiscal realmente importante en el limen los grandes capitales de méxico ni allá en eeuu tampoco es decir pues allá un poquito más pero aquí no entonces si no lo podemos hacer aquí menos allá conclusión doctor entonces conclusión bueno está bien que de vez en vez se oigan estas voces en foros como en naciones unidas para que se sepa que existe una parte ética moral en en la convivencia o debía de existir en la convivencia entre todas las naciones y no nada más la brutalidad de la política del poder pero tampoco hay que hacernos muchas ilusiones muy bien como siempre doctor un honor y le mando un abrazo estamos en contacto buenos días buenos días doctor Lorenzo Meyer vamos a hacer un corte y volvemos con más información recordamos estamos en Azteca Tuxom también en el canal 14 a partir de ayer esta transmisión es posible en vivo desde Hermosillo y también en unas entrevistas especiales que vamos a estar haciendo allá en Arizona y acá así que le agradecemos mucho a Roberto Lemenmeyer esta invitación ahorita le comentamos más al respecto corte y volvemos ojo con los cambios en la WIF en la unidad de inteligencia financiera se fue alguien muy importante quien llegó que nos diga el doctor José Antonio Crespo tenemos ahorita también una plática importante aquí en el proyecto repuente respecto a lo que está ocurriendo en lo que se refiere a los temas de la del istezón y mucho más ármate con el